Paz interior, paz interior, paz interior, paz inter... Bueno, ya, ¿no? ¡Ahora qué ha... Para de moverte, no me dejas descansar. Es que no me acomodo en mi mitad de la cama. Está muy chiquita. ¿Y a Miki? Yo le dije al humano que nos pusiera en camas separadas. Pero Red lo dijo que no cabía otra cama. Para Miki no le alcanzo para otra cama. ¡Dios, bosta! ¿Pueden parar y pelear y dejarme dormir? Son las 3 de la tarde. ¿Vas a seguir durmiendo? Es domingo. Puedo dormir todo el día. Es martes. ¿Ya estará abierto el pollo feliz? Lily no deja de moverse en la cama. No me deja dormir. Oye, Iba, este es una comoción. Ya, ya, por favor. Solo les pedí que compartieran la cama en lo que compraba otra. Les recuerdo que solo me alcanzó para dos. Te lo dije. ¿Podrían por una vez compartir la cama y dejar de pelear? No, claro. Ok. Si las cosas van a ser así... ¡Ese te esclavento de loquito! Vamos a solucionar esto como se solucionan las grandes rivalidades. ¿Cómo se solucionan las grandes rivalidades? ¿Qué puede ser? Con unos... Juegos Olímpicos. ¿Qué está pasando? ¿Ya? Sí, el momento del día en el que evade la realidad y comienza a hablar de un videojuego. Déjenme contarles la historia de una de las rivalidades más épicas de los videojuegos. No sabes cuándo, espere este momento. Bienvenida a Galaxia Roja. Hola a todos, yo soy Redlo y que comiencen los Juegos Olímpicos de mi cuarto 2024. Te he dicho mil veces que no incendies cosas. Yo solo quería tener mi antorcha olímpica. A ver, ahora incendia. No, Lili, no voy a quemar vivo a nadie. ¡Qué aburrido! Pero tú sabes que no es aburrido. En los ochentas, los videojuegos estaban en pañales. Estábamos recién conociendo lo que un montón de pixeles y unos cuantos botones podían lograr. En este contexto y cortesía de una de las empresas que comenzaban a reinar en el gremio, nació Mario. El resto es historia. Nintendo se sintió en la cima del mundo con Mario y la NES. Habían creado algo que funcionaba a la perfección. Que el mundo amaba y que no cuestionaba. Porque funcionaba. Pero, como en toda buena historia, necesitábamos un villano. O, en este caso, un digno rival. Aquí es donde entra Sega. Sega no era más que una empresa modesta que fabricaba arcades. En los ochentas decidieron meterse en el mundo de las consolas de sobremesa. Y en 1985 lanzaron la Master System. Que tuvo un poco más de éxito. Pero seguía siendo la consola que los niños compraban cuando la NES estaba agotada. Sega sabía que necesitaban algo más. Algo que hiciera que la gente olvidara a Mario. A algún becario con poco sueldo fue al que se le prendió el foco. Y se dieron cuenta de que lo que necesitaban era un ícono. Una figura a la cual los niños pudieran voltear a ver hacia arriba. Necesitaban una mascota que pudiera rivalizar con Mario. Querían un personaje rápido, con actitud y que gritara Sega es lo mejor. Y así nació Sonic el erizo en 1991. Mario era un señor bonachón, gordito, lento y rojo. Mientras que Sonic era un erizo azul que podía correr a velocidades supersónicas. Con una actitud rebelde. Y no necesitaba comer hongos ni rescatar princesas. Era como el chico cool de la clase. Que no sigue las reglas y se salta a la pila en la cafetería. Y que no le bastaba con eso. Sino que va y se compraba unos doritos nacho grandes y una Pepsi de al litro. Y luego les compartía a todos. Con sus tenis rojos y su color azul. Sonic se convirtió en la nueva cara de Sega y la estrella de la Genesis. La llegada de Sonic fue un golpe maestro. De repente Sega tenía algo que Nintendo no podía ignorar. Y con una de las campañas publicitarias más agresivas de la historia. La batalla de las consolas alcanzó un nuevo nivel de intensidad. Los fanáticos se dividieron en dos bandos. Los que preferían las aventuras de plataformas de Mario. Y los que amaban la velocidad de Sonic. La rivalidad de Mario y Sonic continuó durante los 90's. Con cada compañía lanzando juegos contrarios para demostrar su superioridad. Mario incursionaba en el 3D con un mundo abierto. Pues Sonic también. Pero tiene una patineta. Sega se sentía como Sonic. Imparable. Era como si estuvieran en la cima de una montaña. Pero como todo gran ascenso. También hubo una gran caída. Y el problema de Sega no solo era la competencia. Tenía muchos problemas internos. Malas decisiones de marketing. Lanzamiento precipitado de consolas. Y una lucha constante para mantener el interés. Y no de los jugadores. Sino de los desarrolladores. Si tus desarrolladores no querían hacer juegos para tu consola. ¿Cómo ibas a vender? Esto es algo que la Wii U no se preguntó. Era como si Sega estuviera corriendo tan rápido como Sonic. Pero en una caminadora. Por más rápido que fueran. No podían avanzar. Finalmente en 2001. Sega tomó la difícil decisión de dejar de fabricar consolas. Pero Sega no desapareció. En lugar de eso. Se reinventaron como desarrolladores de juegos. Trayendo a Sonic y a otras franquicias a las consolas de sus antiguos rivales. Ver a Sonic en el Gamecube. Era como ver al osito Coca-Cola tomándose una Pepsi. Cada quien siguió su rumbo. Y gracias al destino. O como me gusta llamarlo. El marketing. La vida nos regaló algo impensable en los 90's. Mario y Sonic juntos en un mismo videojuego. ¡Qué momento para estar vivo! Mario y Sonic en una aventura épica de proporciones estelares. Un plataformero 3D donde se enfrentan y luchan contra un mal. Dejando de lado sus diferencias y fusionando sus mundos. ¿Hubieras preferido eso? O... Un party game en los Juegos Olímpicos. Pues mira. A nosotros no nos preguntaron que preferíamos. Y en 2007 llegó a nuestras consolas. Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. Lección de hoy. Si tienes un problema, solucionalo organizándonos Juegos Olímpicos. Alguien debió pasarle ese tip a Alemania y Rusia. ¿Están listas para el primer evento? No vamos a participar en esto. Yo sí quiero jugar. Jugar, jugar. Ni modo, Mila. Somos mayoría. Somos tres. ¿Y qué? ¿Te da miedo perder? Como primer evento, estaremos presentando tenis de mesa. ¿Esto es un deporte olímpico? Yo soy el presentador. Yo hago las preguntas. ¿Están listas? Y que arranque. ¡Ya tengo! ¡Yo la tengo! ¡Pelota! ¡Pelotita! ¡Pelota! 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 Eso fue muy sencillo. Sí. 35-0 a favor de Mila. Perdiste, Lili. No sé jugar tenis. ¡Dame la pelota! ¡Dame! El juego fue una colaboración entre Nintendo y Sega. Querían crear un juego que no solo celebrara el espíritu competitivo de las olimpiadas, sino también la rivalidad, ahora amistosa, entre Mario y Sonic. Y así nació Mario & Sonic at the Olympic Games, desarrollado por Sega Sports y publicado por Sega y Nintendo. Cuando el juego llegó, fue una locura. Recordemos la consola para la que llegó, la Wii. Y esto es muy importante, porque en esta, los juegos de deportes y simulación significaban un éxito instantáneo. Quiero decir, no siempre. Obviamente, el juego aprovechaba los controles de movimiento de la Wii para hacerte sentir como si realmente estuvieras en los Juegos Olímpicos. Digo, hasta donde tú sientas que estás nadando moviendo el Wiimote, claro. El juego incluía un montón de personajes icónicos de ambas franquicias. Podías jugar como Luigi, Peach, Bowser, Tails, Knuckles, Shadow, Eggman y muchos más. Era como un gran reencuentro de viejos amigos y enemigos. Habían varias categorías de eventos. Atletismo, acuáticos, remo, tiro, tiro con arco, gimnasia, tenis de mesa y esgrima. Todos con sus variaciones y una manera diferente de jugar. Y claro, que todos aprovechaban los controles de la Wii para que la experiencia llegara a otro nivel. Damas y caballeros, en el evento por venir, nuestras participantes harán una muestra única de su fuerza bruta y harán un lanzamiento de martillo. ¿De dónde sacamos un martillo olímpico? Esa es una buena pregunta. Y evidentemente, no tengo un martillo de esos, así que, ¿qué les parece que lanzamos? Un martillo de construcción. ¿Eres estúpido? ¿Podrías lastimar a alguien? No pasa nada. Miren, si quieren yo lo aviento primero. ¿Alguien gusta comprar un cap... Alguien aventó este martillo. Demos un rápido paseo por los eventos. Atletismo. Desde los 100 metros lisos, pasando por lanzamientos, hasta las carreras de relevos. Había algo para todos. Y lo mejor de todo, era que podías ver a Mario corriendo junto a Sonic en una pista de atletismo. Y enojarte, porque ¿por qué Sonic va tan lento? Obviamente le gana a Mario una carrera. Acuáticos. Ver los deportes de natación en los Juegos Olímpicos Reales era mi actividad favorita. Nadar con Peach y ganarle a Amy con un nado de mariposa es una delicia. Tiro y tiro con arco. Estos son deportes donde debes tener una puntería excelente. Obvio que si escogías a Shadow, tenías ventaja. Remo. ¿Alguna vez soñaste con remar como Daisy, Eggman, Bowser y Yoshi en un juego para la Wii? ¿No? ¿Nadie? Gimnasia. Saltos, delicadeza y mucho estilo. Esto podías encontrar en los eventos de gimnasia. Pero nadie escogía los eventos de gimnasia. Tenis de mesa. ¿Por qué no pusieron tenis normal? Es una de las dos preguntas que más me hago antes de dormir. La otra es ¿Cómo funcionan los impuestos? Esgrima. El duelo definitivo. El deporte donde te enfrentas uno a uno a tu rival. Este era mi favorito. Disponía combinaciones locas como Mario y Sonic, Sonic y Shadow o Vector y Waluigi. Pero todo se torna loco de repente, porque no solo hay eventos normales, sino también los denominados eventos de ensueño. ¿Qué son los eventos de ensueño preguntas? Bueno, imagina los deportes olímpicos normales pero con una pizca de fantasía, un diking de locura y una cucharada de... sí, pongamos eso, ¿por qué no? En estos eventos, las reglas normales se tiran por la ventana y todo se vuelve más colorido y caótico. Es así como tenemos... Carrera de ensueño, con ítems y aceleradores a lo Mario Kart. Esgrima de ensueño, con poderes especiales. Tenis de mesa de ensueño, porque un tenis de mesa no era suficiente. Y claro, plataforma de ensueño que es... Bueno, realmente no sé qué es esto. Para el siguiente evento, las concursantes harán... Natación. No voy a hacer eso. ¿Qué cosa? Nadar, odio nadar. Ok, si lo haces te daré un premio. ¿Te gustan los frutilupis? No. Ok, ¿y qué tal ahora? No, y si me sigues preguntando voy a poner una orden de restricción. ¿Por qué harías eso? Porque no me dejas de molestar. Pregúntame si me gustan los frutilupis. Ok, 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 pero ¿qué tal? Y escucha, ¿qué tal que no has comido el suficiente frutilupis? Dudo que sea el caso. ¿Qué tal que solo has probado un poco y no te has comido la caja entera? Los frutilupis me dan asco, prefiero el mes. Pregúntame si me gustan los frutilupis. Ok, tal vez un cierto color de frutilupis. Que odio los frutilupis. ¡Pero no los has probado! ¿Cómo sabes que no te gustan? Sabes que, una vez los probé. No, no te atrevas, ¿no? Y me parecieron una basura. ¿Qué atreviste? Incluso si me gustaran nunca comería de tus frutilupis. Pregúntame si me gustan los frutilupis. ¡Está bien! No vuelvo a darte frutilupis y cuando salgamos de aquí voy a comprarle frutilupis a ella, a él, a él y a todos los que están aquí y no te voy a llegar. Pues no me des frutilupis. ¡Y a mí tampoco me gustan los frutilupis! Y eso es Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. Una aventura muy... Bueno, muy corta. El juego no dura mucho. Después de todo es un juego de deportes a la Wii Sports. Una vez que probaste todos, lo único que queda es romper tus récords personales y probar a todos los personajes. Pero, ey, eso no le quita mérito. Es un buen juego y... Y ya. Claro que no esperarías que un juego de Mario y Sonic dure así de poquito y sea un juego de deportes. Pero la verdad es que no se me ocurre una mejor forma de juntarlos para el contexto de la época. Sabemos que Nintendo es muy celoso con sus propiedades intelectuales. Y en ese entonces fue por decirlo de alguna manera el primer gran crossover. La primera vez que prestaban a un personaje como Mario para que hicieran un juego para la Wii. Con ese contexto, lo más lógico es que no podían tomar muchos riesgos y tenían que hacer algo que funcionara. Y que a la vez tuviera un gancho para vender como pan caliente. Por eso lo juntaron con Sonic y lo hicieron un party game de Juegos Olímpicos. Mario & Sonic at the Olympic Games fue el crossover que nadie esperaba pero que todos necesitábamos. Dos viejos rivales decidiendo finalmente dejar de lado sus diferencias y competir en un escenario donde lo único que importa es quién puede saltar más lejos, correr más rápido y hacer las acrobacias más locas. Es algo que hasta... se siente bien. Este juego abrió una puerta de posibilidades. Primero para la franquicia, con varias secuelas y también para permitir más crossovers como este, como el de Mario y los Rabbids. Pero lo que nunca entenderé es por qué ese sí es un juego RPG con historia y tampoco entenderé por qué la versión de Nintendo DS es tan aburrida. Esto no se siente como los Juegos Olímpicos. Voy a decidir no comprarlo. Solo espero que no saquen una secuela en Nintendo DS donde sí hay un modo aventura. ¿Qué? ¡Se acabó! ¡Mira! ¡Te voy a exterminar! ¿De verdad llegaron hasta este punto? ¿Qué cosa? ¿Van a iniciar un duelo a muerte por la cama? Solo íbamos a jugar esgrima. Mi punto es que no hace falta llevar las cosas a un extremo, como una pelea o unos Juegos Olímpicos. Bueno, tú enresaste los Juegos Olímpicos. A veces hay que ajustarnos a lo que tenemos. Y en nuestro caso, no es mucho. Pero lo conseguí con trabajo duro. Que no evades impuestos. Es decir, hay gente que ni siquiera tiene cama. ¿Y en dónde duermen? Pues en la calle o a veces en el piso. ¿Alguien me puede dar una almohada? Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!